Con ustedes, señoras y señores, el aplauso para recibir al señor Ángel Ituma. Querida, llevo mi alma en mi tristeza, buscando entre las sombras la divina, consuelo al olor que tú dejaste, alivio al desamor que tú me diste, consuelo al olor que tú dejaste, alivio al desamor que tú me diste. Y me llené tu amor como me llené, y sufro al saber que te amo tan mejor. No vuelvas, por favor, a herir mi vida, que tengo el alma en tu amor querente. No vuelvas, por favor, a herir mi vida, que tengo el alma en tu amor querente. Me llené tu amor como me llené. No vuelvas, por favor, a herir mi vida, que tengo el alma en tu amor querente. No vuelvas, por favor, a herir mi vida, que tengo el alma en tu amor querente. Muchas gracias.